Minecraft, pero solo puedo tocar el color blanco Ok, ¿cómo voy a salir de aquí? Porque no tengo nada y no hay nada Espera, esos de ahí son arañas porque con ellas puedo hacer lana Las tengo que matar Ahora hacemos lana blanca Y a saltar, voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡Opa! Con esta madera ya me puedo hacer un pico Y ahora ya tenemos tiorita Entonces decidí avanzar con la tiorita y pasó algo terrible ¿Ahora qué hago? Tengo tan solo un bloque blanco y no hay nada, pero nada Espera, ¿qué tal si hago un puente? ¡Mi bloque! Entonces sin opciones decidí devolverme hasta que algo horrible pasó Me atacó un esqueleto y estaba a segundos de mi muerte Pero sabía exactamente cómo salvarme Saliendo y entrando rápido del mundo, pero fallé